Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está Ricardo? Bueno, bueno, pues ya vamos para acá empezando la transmisión en directo. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Les saluda Mireia Carrero desde aquí, desde la bellísima ciudad de Cúcuta. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en este curso, en esta maratón de entrenamiento que estamos haciendo en nuestra escuela de negocio en Mundo Marketing. Y nos vemos ya ahorita en el módulo número 3. Ya estamos en el módulo 3. Si te perdiste los dos primeros módulos, no te preocupes, porque en tu correo electrónico, como te hemos mandado los links, desde esos links los puedes revisar. Pero bueno, por supuesto que el día de hoy traemos mucha más información de valor en este curso de Marketing Digital Estratégico. Rápidamente, mis queridos panelistas, solamente un saludito rapidito para la audiencia. Y vamos a hablar primero a Álvaro Arturo en Ibagué. Hola Álvaro, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Espero que ya sigan a pie estos cursos. Ya estamos en el módulo número 3. Sáquen el máximo provecho a cada uno de estos tutoriales. Excelente. Gracias, Álvaro. Nos colaboraste en el micrófono. Y vamos a saludar en la ciudad de la eterna primavera a Claudia Agudelo. Hola, Claudia. Bienvenida. Hola, Mireia. ¿Cómo estás? Un saludo especial para ti, para todos mis compañeros panelistas. Y un llamado muy especial para toda la audiencia que aprovechen al máximo este contenido de alto valor. Así es, Claudia. Contenido de alto gusto. Y vamos a hablar de Estados Unidos a Yif Flood, que también está con nosotros. Hola, Yif. Bienvenida. Hola a todos. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Y gracias por la presentación que vamos a tener hoy. A los panelistas de hoy. Y yo creo que... ¿Están viendo mi cámara? Estoy aquí al aire libre. Sí, sí, estamos viendo la cámara. Y espero que no tenga mucho ruido. Así que aquí aprendiendo otro tema muy importante del marketing digital para poder afianzar nuestra presencia en internet con nuestro negocio y para generar ganancias, convertirnos en los millonarios que requiere esta nueva era. Excelente. Gracias, Yif. Bueno, y saludamos también en Estados Unidos a Patricia Arce. Hola, Patricia. Bienvenida. Hola, bienvenidos a todos mis compañeros. A ti, Mireia. A todo el público. Y bueno, concentraditos ahora en el módulo 3 con este gran contenido de valor que estamos presentando para hacer negocios por internet exitosos. Bienvenidos a todos. Bien, perfecto. Gracias, Patti. Y saludamos también a Marcelo Casarramona. Hola, Marcelo. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va equipo? ¿Cómo les va público? Bueno, sí, la verdad que aprovechen todo el contenido que van a recibir hoy porque es fundamental para poder desarrollarse en todo esto que es el marketing digital. Y bueno, o sea, aprovechen este módulo 3 porque se viene con todo. Gracias. Exactamente. Exactamente. Bueno, y también saludamos a Oscar, May Oscar, también en Buenaventura, Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, Mireia. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Saludando a nuestra audiencia. Que no se pierdan ni un solo momento de la información que va a transmitir mi compañero panelista. Hay grandes cosas que nosotros tenemos en el corazón y una de ellas es la pasión que nosotros empezamos a desarrollar cuando tenemos que hacer las cosas. Y una de esas es la que tienen todos nuestros compañeros hoy en día en esta transmisión. Así que no te lo pierdas. Mucho éxito para todos aquellos que van empezando a escuchar y a ponerlo en práctica. ¿Listo? Buen día. Exactamente. Gracias, Oscar. Y bueno, por último, saludamos a Ricardo Rodríguez en Bogotá. Hola, Ricardo. Hola, Mireia. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los panelistas que se encuentran en esta tarde acompañándonos. Y bienvenidos a todas las personas que están escuchándonos en directo. Y esta información es de alto contenido. Espero que no se pierdan absolutamente nada de este programa porque es súper importante que lo interioricen, alisten su lápiz, su papel para tomar apuntes. Y quizá pues les voy a hablar un poquitico de mí antes de empezar. Yo soy Ricardo Rodríguez, nací en el departamento de Boyacá. Hace 30 años vivo acá en la capital y fui empleado tradicional, igual que a muchas personas. Pero pues allí no encontré lo que yo estaba buscando. Incursioné en las redes de mercadeo. Multinivel. Tuve tropiezos, como igual que todas las personas al comienzo. Pero bueno, acá estoy. Por eso mi lema es superando las barreras en el network marketing. Y hoy estoy pues para darles una gran información. Soy padre y madre cabeza de familia y estoy desarrollando este proyecto en internet con fines de, si Dios nos lo permite, llegar a ser uno de los futuros millonarios por internet, al igual que las demás personas. Y los invito pues para que no se pierdan en absolutamente nada de este contenido que vamos a ver hoy. Así que bienvenidos. Les recomiendo que apaguen su celular o lo coloquen en modo silencio, de modo que no se distraigan, porque esta información es de suprema importancia, de alto valor para ustedes. Así que bienvenidos. Bien, perfecto. Bueno, pues así como lo dijo Ricardo, así como lo dijo Ricardo, vamos a trabajar, vamos a dar comienzo ya. Ya se está viendo mi pantalla. Sí, ya. Ricardo, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, señora. Bien, perfecto. Entonces, como Ricardo lo dijo, hoy es el módulo número 3 y el presentador, como ya se dieron cuenta de hoy, es Ricardo. Ricardo nos va a trabajar el módulo número 3 de marketing digital para principiantes y vamos a dejar que sea él el que nos cuente qué vamos a aprender hoy. Claro que sí, Mireia. Bueno, ¿qué vas a aprender hoy? Quizás sea un tema nuevo para usted. ¿Dónde está él estimulándose tu audiencia? ¿Qué es el nicho de mercado? ¿Y quién es tu cliente ideal? ¿Razones para definir tu cliente ideal? ¿Y cómo definir tu cliente ideal? Estos son los temas que vamos a tomar, que vamos a desarrollar a partir de este momento. Y tal vez se pregunta dónde sucede la precompra o el estímulo de las personas que entran al internet. Quizás hay muchas personas en la calle que han comprado un artículo, que han hecho un curso por internet o están adquiriendo conocimientos por internet y una persona le dice, bueno, ¿dónde estás estudiando? La persona en internet. ¿Dónde compraste este artículo? En internet. Así que esa persona queda con esa pequeña como incógnita de decir, bueno, ¿qué está pasando en el internet? Y allí es donde suceden las cosas, que esta persona viene a buscar la información que necesita de lo que le hablaron o de lo que está buscando, se viene al internet. De pronto va pasando, se encuentra con uno de nosotros que estamos ya avanzados, que estamos con un conocimiento, que tenemos un producto para ofrecerles a ellos. Que nosotros lo único que tenemos que hacer es aprovechar esa precompra. Quizás esa persona la conoció por parte de los amigos, de la familia, por televisión, por medios impresos o avisos. O quizás visitó una tienda, pero al fin y al cabo va a comprar es por medio online, por medio de su smartphone, por medio de su tablet, por medio de su computador. Es donde va a comprar. Ustedes saben que hoy en día la revolución la está haciendo o la está causando es la informática, es el internet. Es donde se está creando un 90% de lo que son los negocios. Inclusive grandes superficies, grandes empresas se están yendo a la vía del internet. Y yo les hago una pregunta. Si tú tienes un smartphone ahí a su lado o en su mano o es la herramienta que tú utilizas, le estás sacando provecho o lo tienes simplemente como un lujo, no como una necesidad. Porque miren, según estudios realizados, vemos este esquema donde el smartphone es una herramienta y ven las estadísticas que están ahí, donde el smartphone ha sido una herramienta que se está utilizando en un 90% para desarrollar negocios, para adquirir reconocimientos, para desarrollar habilidades. Entonces, estas cifras no mienten de la utilidad que le debemos dar a nuestro equipo, a nuestro celular. Y teniendo en cuenta todo esto, entonces les voy a hablar lo que es el nicho de mercado. Quizá nosotros lo que hacemos para tener o la mayoría de personas cometen un error cuando van a colocar un negocio o van a iniciar un negocio. Piensan en el sitio, piensan en cómo lo van a hacer, en cuánto se van a gastar, qué artículo van a vender, todo, pero nunca hacen un segmento del nicho de mercado, de las personas a las cuales va a ser que se van a dirigir. Y ahí es donde, pues, sucede el fallo de que en dos o tres meses, cuatro meses, hay que cerrar el negocio, porque no escogió un nicho de mercado al cual se va a dirigir. El nicho de mercado es dentro de un gran todo, se escoge una parte, un segmento bien seleccionado, y ese va a ser nuestro nicho de mercado, con unas características específicas, con unas necesidades homogéneas, que son las que nos van a dar una pauta para nosotros poder continuar. Entonces, el nicho de mercado es muy importante, sea en la parte tradicional o en el internet. Un nicho de mercado es un grupo pequeño, muy segmentado, con unas necesidades que están siendo bien atendidas. Lo importante es que lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón, lo hagamos con todo el entusiasmo para que ese pequeño nicho de mercado al cual nosotros escogimos, esas personas se sientan caracterizadas y se sientan bien atendidas, que sus necesidades, sus problemas sean atendidos. Quizá hay organizaciones que tienen necesidades, la voluntad para satisfacerlos a ellos y la capacidad económica para realizar la compra y adquisición que ellos van a hacer. Eso es nuestro nicho de mercado. Tenemos que saber que esas personas sí nos van a comprar, que esas personas sí necesitan lo que nosotros tenemos, y eso nos favorece mucho. El nicho de mercado es igual a mercado especializado. Aquí es un ejemplo que yo les doy. Por ejemplo, muchas personas van a comprar unas zapatillas. Y en el mercado hay muchas zapatillas, pero si yo tengo unas zapatillas las cuales esa persona encontró la información y saben que yo siempre tengo las zapatillas, esas personas se van a dirigir a mí a comprarlas. Por lo tanto, ese grupo de personas con gustos y necesidades, intereses diferentes a las demás personas, es un grupo selecto el cual nosotros vamos a tener y que seguramente nos va a traer los beneficios y nosotros les vamos a poder servir con mucho gusto y con mucho profesionalismo. Entonces, los beneficios de enfocarse en el nicho de mercado. Primero, la especialización permite un precio superior, es decir, puedes dirigirte a personas que sí quieren lo que tú tienes. Tú le colocas un precio, un valor al artículo, al servicio, o lo que tú estés ofreciendo. Y esas personas, como ya están seleccionadas dentro de un mercado, no te van a pedir rebaja, no van a poner problemas, listo el precio que tú colocaste, están dispuestos a pagarlo porque tú les estás dando lo que ellos necesitan. Segundo, no son mercados atractivos para grandes compañías o para otros medios. Pongamos un ejemplo acá, si tú haces parte, tú quieres hacer parte de una compañía multinevel, de pronto tú te quieres vincular con la persona, con el diamante, con la persona que más resultados tiene, pues espectacular porque estás escogiendo un buen líder. Pero resulta que esa persona no te va a poder orientar, esa persona no te va a poder llevar de la mano y capacitarte como tú lo necesitas. Pero si tú escoges a una persona que no tiene un rango tan alto, pero que ya lleva un camino avanzado, esa persona puede llevar a donde tú quieres. Así que te posicionas mucho más fácilmente, vas a poder tener mejores resultados. Tercero, requiere menos infraestructura de atención, porque es algo que tú ya has clasificado, que tú ya les puedes ayudar con más facilidad, porque ya tiene identificado. Cuarto, incrementa la efectividad de publicitaria. Por ejemplo, si tú haces una campaña en el Facebook o en Google o en cualquier red social, tú vas a hacer una inversión más pequeña, pero va dirigida a una población específica. Entonces, como va dirigida a una población específica, no tiene que hacer gastos exuberantes para lograr sus objetivos. Entonces, eso quiere decir la efectividad en la publicidad. Quinto, mensaje más fácil de comunicar que genera diferenciación, ya que le hablas a tus iguales. ¿Qué es hablarle a tus iguales? Es hablarle a personas que están buscando lo que tú un día buscaste y que eso fue lo que te llevó a prestarle este servicio a otras personas. Porque quizá de pronto tuvo usted una necesidad y difícilmente la encontró, pero cuando la encontró, lo primero que pasó fue voy a ayudar a otras personas que necesitan y me voy a dirigir específicamente a ellas. Son personas que tienen unas igualdades con niños. Sexto, el Internet permite distribución y atención de nichos rentablemente. El Internet, aunque muchas personas desconocen el potencial de Internet, hay muchas personas que ganan millones y millones de pesos. Lo que hay que tener en cuenta en el Internet, o igual que cualquier otro trabajo, es que nadie se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Hay que hacer un trabajo, hay que dedicarlo, y lo que se haga, se haga con honor y cada día ir mejorando. Séptimo, enfocarse en un nicho define el contenido a crear. Voy a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante y el restaurante es vegetariano, yo sé que solamente voy a atender y las personas vegetarianas son las únicas que van a llegar a mi restaurante, porque les tengo lo que ellos necesitan. O sea que no voy a estar pensando en que tengo que preparar que pollo, que carne, que cómo le gusta a cada uno. No, porque yo ya tengo definido ese nicho a quien le voy a ofrecer mi comida, que es solamente y exclusivamente a personas vegetarianas. Entonces, eso es importante. Incrementa los cierres. Entonces, si tú tienes segmentado un nicho, si tú ya conoces qué es lo que ellos necesitan, los cierres van a ser muy fáciles, van a ser más sencillos, van a poder tener mucho más ventas y con un valor mucho más alto porque las personas están dispuestas a consumir y a comprar lo que tú tienes. Entonces, hay que tener en cuenta, esos son los beneficios de enfocarse en un nicho de mercado. Entonces, vamos continuando con todo esto, vamos dándole una forma. Tenemos que ver en esta herramienta que se llama FODA, quizá suele como una información china, algo que no entiende, pero no se preocupe porque esta tarde en el entrenamiento de las 8 de la noche, otro panelista les va a dar la información, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí debemos cada día tener fortalezas, aprovechar las oportunidades, mejorar nuestras debilidades y afrontar las amenazas que tenemos respecto a ese nicho de mercado. Luego, continuamos ya avanzando con el tema de cómo elegir un nicho de mercado. Como ya les dije, de un gran todo tenemos que tomar una parte. Por ejemplo, en los nichos de mercado, donde en la parte social, donde hay eventos, nosotros, por ejemplo, nos podemos dirigir a lo de eventos de matrimonios, nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el nicho de bodas, porque en la boda nosotros podemos hacer un gran conjunto y ofrecerle a las personas lo que ellos necesitan, ¿cierto? Que porque en una boda necesita que los vestidos de novia, que las fotos, que el lugar donde van a desarrollar el evento, los regalos para novias, el menú y los anillos, todo eso. Entonces nosotros tenemos que escoger, es una partecita de esas, poder quizá nosotros darles el buffet o relacionarnos más que todo con la comida, pero no con otras cosas, porque tenemos que sí escoger solo una parte de esas para poder prestar un servicio, hacer un paquete y que la persona, que el cliente quede satisfecho y que vuelva a consumir o hacer una recompra de lo que tú ofreces. Eso es lo más importante de lo que es elegir un nicho de mercado. Entonces, espero que quede claro esto. ¿Quién es tu cliente objetivo o a quién nos vamos a dirigir? ¿Cierto? ¿Qué tipo de persona es aquella que necesita tus productos o tu oportunidad o tus servicios? Nosotros tenemos que empezar desde acá a pensar en un cliente ideal, en que esa persona que nosotros necesitamos sea la persona que verdaderamente nos va a comprar una, dos y muchas veces. Ese cliente objetivo que nosotros necesitamos es como el otro yo. Es una persona que piense igual que tenga unas necesidades iguales a las que yo tuve para poder llegar a él. Que tenga unos objetivos, que tenga unas metas claras, que tenga un porqué. ¿Cierto? ¿Y quién es tu cliente objetivo? La verdad, nosotros tenemos que seleccionar muy bien nuestro cliente. ¿Verdad? Aquel que encuentra la solución, aquel que encontró en ese producto, en ese servicio, o en lo que tú estás dando, esa persona encontró la solución a lo que él estaba sufriendo, a lo que él estaba, quizá lo estaba inquietando. Si esa persona llegó y sufrió esa necesidad con ese producto, créanme que esa persona va a continuar contigo. Aquel que está más que satisfecho con sus productos, pues por ejemplo, si tú eres una persona que es un coach o dicta conferencias y esta persona fue a esa o una conferencia o ya conoce su contenido, créanme que esa persona no va a querer perderse de otro evento y va a hacerle publicidad y quizá va a llevar mucho más personas porque sabe lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, la verdad, el cliente suplir esas necesidades que el cliente necesita, ¿verdad? ¿Cómo definir su cliente ideal? Piensa en aquellos clientes que encajan con precisión y descripción. Que ese cliente ideal que tú escogiste es la persona que tú vas a a no tener que estarla, como dicen, huyando, sino que es una persona que es optimista, es una persona que está dispuesta a dar el 100% de esa persona que simplemente necesita decirte dime cómo lo hago, guíame que, listo, estoy para las que sea. Esto es lo que nosotros tenemos, es una doble imagen mía para saber que esa persona tiene los mismos objetivos que yo tengo, tiene las mismas metas, tiene unas esperanzas, tiene algo que cumplir, pero que lo podemos hacer los dos, que nos estamos complementando. Muchas veces cuando uno no escoge su cliente ideal, va a tener que cargarse, por ejemplo, en las redes de mercadeo sucede mucho, que lo primero que hacemos es contarle el negocio a todo mundo, ¿cierto? Y la persona que llegó desconoce, no tiene la idea de qué es el mercado, pues entonces no va a ser un cliente ideal, porque tú vas a tener que hacerle el trabajo a esa persona. Y yo lo que necesito es una persona que verdaderamente cumpla con unas cualidades y para eso hay que tener en cuenta su avatar. no sé si tú ya hayas elegido su cliente ideal, sepa cómo hacerlo, pero lo más importante es que debemos saber que tanto en el hombre como en la mujer debemos tener en cuenta algunos puntos, como es el nombre, idearse un nombre de esa persona de cliente ideal, entre qué edad y qué edad. En el caso mío, por ejemplo, yo lo escojo que esté entre los 25 y 50 años, 55 años, ese es mi cliente ideal. ¿De qué ciudad es la región donde está ubicado? ¿Cierto? Si esa persona es casada, si esa persona es soltera, si tiene hijos o no tiene hijos, porque es importante saber la familia que tiene para poder compactar, ¿Cierto? ¿Cuál es su profesión? Si esa persona es emprendedora, si esa persona quiere surgir en la vida o no, si esa persona ha sido empleada, cuánto tiempo ha durado más o menos en sus trabajos, en dónde, en qué red social se está direccionando, dónde está, ¿Cierto? ¿Qué nivel de ingresos tiene? Porque debemos saber que esas personas que nosotros en el cliente ideal deben tener dinero para que nos compren nuestros productos, ¿Verdad? Las metas que esa persona tiene, sus sueños, sus hobbies, sus miedos, todos tenemos miedos, todos, pero tenemos que superarlos. Ahora, los problemas que le aquejan y las habilidades que tiene esa persona es muy importante. Quizá una parte fundamental es esta, escoger el cliente ideal porque de ahí depende del nicho de mercado y de su cliente ideal depende el triunfo o depende del éxito de tu negocio. Por lo tanto, continuamos. Entonces, eso es para que tú lo tengas en cuenta, muy en cuenta. ¿Cómo llego a mi cliente ideal? ¿Cómo lo hago? Porque muchas personas de pronto se preguntan, bueno, ¿y ahora cómo es que yo voy a llegar a ese cliente ideal? De pronto ya tengo mi cliente, pero ¿cómo le voy a llegar? genera empatía con tus prospectos para lograr ampliar tu audiencia y lograr que te sigan. Ayer vimos que era la marca personal y aquí viene, todo esto es un complemento, todos los 13 cursos va a ser un complemento el uno con el otro, poco a poco se van formando las piezas, el rompecabezas. Entonces, ayer decía la panelista Patty, nosotros tenemos que cambiar de dentro hacia afuera porque de nuestra esencia es que vamos a cautivar a un cliente, de nuestra esencia de lo que nosotros somos es lo que vamos a transmitir y quizá esa persona se va a identificar con lo que nosotros les estamos dando, ¿cierto? Háblele tocando los aspectos que tienes en común con esa persona, quizá cuáles son sus necesidades, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus habilidades, qué problemas se pasó, qué tuvo que soportar para llegar donde está y así esa persona se va a identificar. Busca segmentarte en grupos de personas que tengan varios aspectos en común. Lo más importante es buscar en las personas un pegamento que tú les transmita esa confianza, que les transmita ese conocimiento que les transmita que ellos pueden confiar en usted y que tal como usted lo superó ellos pueden hacer parte de su vida también, ¿verdad? este concepto aplica para absolutamente cualquier producto de internet, ¿sí? Entonces, el internet es algo que pues nos permite ampliar, nos permite desarrollar mucho nuestra parte intelectual, entonces, es importantísimo. Investiga tu mercado, pero ahora dirás ¿cómo voy a investigar? ¿cierto? Lo que tienes que realmente es decir y saber si lo que tú tienes la gente lo está buscando, si lo que tú tienes la gente lo necesita o no, lo está buscando o no, lo quiere o no, eso es lo más importante, debe ser lo más específico en las búsquedas, segmentarte en lo mejor que puedas. Si tú haces una buena búsqueda, para eso tenemos una herramienta que se llama Google AdWords, pero en este momento no me voy a extender, no les voy a hablar sobre este tema porque ya viene más adelante este tema donde vas a tener más conocimiento y se va a desglosar este tema. Así que lo más importante es que tenga en cuenta que hay que hacer una investigación de mercado para que tú puedas cumplir con sus objetivos. En conclusión de la clase de hoy sabemos que el Internet, ya les dije desde que comenzamos, el Internet es la revolución, es la era de la informática, es lo que nos está llevando a salir de una zona cómoda. Las ventas por Internet son un proceso, quizá muchas personas cometen el error de iniciar un negocio por Internet y al otro día querer estar llenos de dinero. No, no porque hay que tener un proceso. Así como cuando tú siembras una semilla debe un proceso de que esa semilla germine, de que esa semilla debe ser regada, de que esa semilla crezca, que tú la abones y esté pendiente hasta que dé su fruto. Esto es un proceso. para aumentar las ventas te debes centrar en un segmento del mercado, que es lo que nosotros hicimos sobre el nicho de mercado, ¿verdad? Separarte del resto de marca, la diferencia, a la hora de posicionarte sobre tu competencia. Es muy importante, si tú quieres hacer parte de un grupo, la verdad, no va a ser nada. Si tú quieres hacer algo, debes hacer parte de un equipo, debes ser diferente porque una cosa es un grupo de personas y otra cosa es un equipo. El equipo está dispuesto a batallar, el equipo está dispuesto a vencer las dificultades, a apoyarte, siempre a ir hacia adelante mientras el grupo, como lo dice, es solamente un grupo, un montón. Así que si tú quieres ser diferente, quieres hacer algo diferente, salete de este grupo y ponte unas metas diferentes. El cuarto, definir el cliente ideal te va a permitir llegar a tus iguales y por ello crear contenido de gran valor para ellos. Cuando tú conoces el cliente ideal, cuando tú conoces tu nicho de mercado, cuando tú conoces a dónde quieres llegar, en dónde estás y a dónde quieres llegar, tiene precisión. Es como cuando tú dices, sales a la calle y tomas un taxi, para el taxi y se sube y el conductor le dice a dónde vas, le dice no sé, entonces el taxista lo de lógico te va a decir bájate porque yo no sé a dónde te voy a llevar, ¿cierto? Pero si tú te subes al taxi y le dice llévame a tal dirección puntual, el taxista dice listo, allá lo llevo, porque tú tienes, ya sabes qué es lo que tienes que hacer y a dónde tienes que llegar, ¿verdad? Entonces, eso en sí es la conclusión de lo que hoy vimos. Exactamente, gracias Ricardo. Quiero hacer acá una intervención antes de empezar a la siguiente diapositiva, ayúdenme con el micrófono por favor. Yo quería decir que se dieron cuenta, Ricardo, eso, como se dieron cuenta lo que se les explicó y lo que tiene que ver con el concepto del nicho de mercado y el cliente ideal, este es uno, este es uno de los aspectos que la gran mayoría de emprendedores cuando llegan a internet pasan por alto. O sea, a mí me pasa muy seguido y de hecho me pasó hoy, hoy, hoy muy puntual en la mañana, este, estaba hablando con una personita por internet y la personita pues este, quería, ¿no?, promocionar su negocio multinivel, pero resulta que su producto este, tiene que segmentarlo porque su producto es de belleza, ¿sí?, es de belleza y es de una compañía que tiene muy buenos productos, claro que sí, son excelentes, por lo menos, yo no los he utilizado pero sé que hay muy buenos testimonios al respecto y, y bueno, pues este, ella, yo le decía, bueno, ¿a qué tipo de persona, no?, tú le quieres llegar, es decir, bueno, tú tienes una compañía que es excelente, que tiene una trayectoria en el mercado, pero este, ¿qué tipo de personas, no?, son las que aplican para que te compren los productos, porque no son productos económicos, es decir, una persona, por ejemplo, en nuestro país, el sueldo mínimo está, por decir algo, no llega a 250 dólares, pero supongamos que vale 250 dólares el sueldo mínimo en nuestro país, imagínate, si un producto vale, por decir algo, 150 dólares, no aplica para alguien que gana 250 dólares, porque no los va a poder comprar, ¿verdad que sí?, tendría que ser un esfuerzo muy grande, y probablemente si tú te dedicas a personas que no tienen esa capacidad para adquirir tus productos, pues se van a frustrar, cuando yo le decía a ella eso, ella se quedó callada, porque su experiencia era que ella estaba saliendo a la calle, ¿no?, a ofrecer sus productos, o sea, está muy perdida, está hablándole a Reymundo y a todo el mundo, no está segmentándose, ¿no?, hay que buscar una porción del mercado, Internet te permite eso, Internet te permite dirigirte solo a las personas que sí están buscando a lo que tienes, por ejemplo, en este curso, ¿a quién nos estamos dirigiendo?, pues a personas que quieran llegar a Internet, porque el curso se llama Marketing Digital para principiantes, y fíjate, dice principiantes, no dice expertos, si te das cuenta, probablemente una persona que sea experta va a decir, pues qué aburrido, claro, yo ya sé eso del nicho, no, es que el curso dice Marketing Digital para principiantes, nosotros hicimos con este curso, con mi esposo, hicimos una campaña de pago por click, y nos llamó mucho la atención que a esa campaña, solo esa campaña, la vieron, vieron, dependiendo, nosotros nos segmentamos en un grupo, tratamos de segmentar lo mejor que se puede en el mercado, porque Facebook te permite hacer eso, que eso es parte de las cosas que te enseñamos acá en la escuela de negocio Mundo Marketing, te enseñamos todo eso, pero, ¿qué es lo que te quiero decir?, nosotros hicimos esa campaña de pago por click, invertimos solo 15 dólares, eso fue lo que invertimos, 15 dólares, y la pusimos tres diitas, tres diitas, desde el sábado en la noche, pero nos la probaron, fue el domingo, el domingo en la mañana, trabajó domingo, lunes y el día de hoy, y la vieron más de 15 mil personas, vieron nuestra publicación, ahora, ¿qué sucede? yo ya tengo claro que las personas que vieron nuestra información están interesadas, les hace sentido los temas que nosotros trabajamos, lo mismo puedes hacer tú cuando, cuando estás de pronto promocionando tu compañía o tu producto de ClickBank, a lo mejor estás en ese nicho, a lo mejor promocionas productos de ClickBank, bueno, pues el producto tuyo tiene un nicho, o a lo mejor tú vendes productos naturales, por decirlo de alguna manera, eso también tiene un nicho, entonces, como conclusión del día de hoy, ya estamos entrando en temas un poco más avanzados, si se dan cuenta, estamos entrando ya en temas, te estamos explicando, ¿no? lo que explicaba Ip ayer en el decálogo de un negocio por internet, pues bien, hoy es el tercer módulo, así que una tarea que ojalá tomen todos los que están viéndonos en directo y si nos estás viendo por diferido, pues toma nota también, ¿no? Ponte a definir, toma lápiz y toma papel y ponte a definir los dos aspectos, ¿quién es tu mercado ideal o cuál es tu mercado ideal? ¿Cuál es tu nicho de mercado? ¿Dónde está ese nicho de mercado? Otras personas lo llaman el nido del mercado, bueno, definelo y también haz como mostró Ricardo, haz un avatar, ¿no? No importa lo que vendas, hay un cliente ideal para tu producto, entonces, definelo, definelo para que te des cuenta que empieza a cambiarte el panorama, ¿no? Empieza a cambiarte el panorama, cuando yo tuve la conversación esta mañana con la chica, ella dijo, tienes razón, yo me estoy dirigiendo a personas que no me pueden comprar, pues por eso es que ni siquiera vendo y mucho menos afilio, entonces, si ves, es como cositas básicas, ¿no? tú no puedes querer llegar a internet si primero no pasas por lo básico, eso era todo lo que te quería intervenir, Ricardo. Gracias, Mireia. Entonces, pues ya para continuar, en el día de mañana les voy a invitar que no se pierdan por ningún motivo porque viene otro tema muy importantísimo que es cómo investigar tu mercado ideal y posicionamiento SEO como aparecer en la primera página de Google porque esto depende de estar en los primeros lugares, si tú haces un buen trabajo va a estar en el primer lugar, es como en el colegio, si tú estudiabas y hacías un buen trabajo estaba en el primer lugar, pero los voy a dejar con mi reflexión final soy una persona que soy admirador de esta película, la verdad quizá tuve que pasar por la misma situación que esta persona, entonces quiero decirte que no permitas que nadie te diga que no eres capaz, ni siquiera tú mismo te des la oportunidad de decir que no eres capaz porque seguro que lo es, entonces esa es mi reflexión final, acá bien, perfecto, claro que sí, bueno Ricardo, muchas gracias, como se dieron cuenta de un espectacular contenido de valor que hemos disfrutado el día de hoy, ahí están los datos de Ricardo para los que quieran contactarlo, se ha identificado, ya él nos contó, ¿no?, cómo ha evolucionado, ¿verdad?, y yo creo que se notan los avances de Ricardo ya en la escuela, ahí están los datos de Ricardo pues para los que quieran de pronto agregarlo al Facebook, pedirle de pronto una consulta, ahí está el WhatsApp también de él, yo voy a dejar por acá de compartir la pantalla y bueno, pues quiero decirte que esta noche, si nos estás viendo en vivo, esta noche a las 8 de la noche hora de Colombia, si nos estás viendo en vivo, si este curso lo estás viendo en vivo, 8 de la noche hora de Colombia, nos vamos a ir con el módulo número 4, como ya dijo Ricardo, vamos a trabajar lo que es el mercado ideal, y no te preocupes porque por correo electrónico, si estás suscrito, te va a llegar el link para que accedas a este curso, ahorita mismo, en menos de una hora creo, te están llegando ya el link para que se puedan afiliar, perdón, para que puedan acceder esta noche a las 8 de la noche a la transmisión en directo del módulo número 4, y si los estás viendo ya en grabación, a lo mejor te llegó porque te suscribiste en la lista de alguno de nuestros panelistas, no te preocupes, mañana te llega el siguiente módulo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un placer, de verdad, unas palabritas finales, chicos, antes de irnos despidiendo ya de nuestra audiencia, y bueno, felicitaciones a Ricardo porque nos dio un súper contenido de valor, Pati, reflexión finalita, cortita para despedirnos de la audiencia. Bueno, sí, invitamos a todos a que realmente trabajen en su nicho de mercado, y la verdad es que solamente es que se tomen ese tiempo para hacer ese estudio del nicho de mercado, y les cuento que se sorprenderán, se sorprenderán las respuestas que ustedes van a tener de encontrar muchísima gente que se va a identificar con su producto y con lo que ustedes les pueden ofrecer. Bueno, bienvenidos, nuevamente a este curso, sigan conectados a nosotros con el módulo número 4, los esperamos esta noche, bye, bye. Ok, gracias, Pati. Bueno, Oscar, una reflexión final para ya para despedirnos, para que nuestra audiencia no se despegue de nosotros esta noche. Bueno, principalmente, gracias, Mireia, felicitar a Ricardo, espectacular presentación, se nota su profesionalismo, su entrega, su pasión y así es como vamos a ir cada uno de nosotros avanzando y a toda la audiencia que no se pierda la información siguiente y vamos a crecer porque eso es lo que quiere el mundo entero, aprender algo diferente de lo que estamos haciendo hoy. Así que no nos rindamos y sigamos porque hace falta mucho todavía por hacer en nuestro mundo. Muchas gracias. Vale. Gracias, Oscar, excelente reflexión. Gracias, Marcelo. Una reflexión final para terminar. Bueno, felicitaciones, Ricardo, la verdad que es muy bueno el contenido de valor que entregaste y sí, la verdad es fundamental saber cuál es el nicho y a dónde apuntamos, o sea, el público que nosotros queremos realmente o sea, elegir para que, bueno, o sea, no tengamos que ahorrarnos de tener que salir a la calle puerta por puerta de la forma tradicional lo que es la internet te simplifica todo eso y, o sea, las personas van a estar menos, más agradecidas de que uno no nos esté molestando por teléfono y nada, siendo que esto es más natural y, bueno, es una herramienta esencial hoy en día y, bueno, hoy a la noche los espero que voy a hablar del tema de cómo investigar el mercado y cómo va a aparecer en la primera página de Google y que es fundamental para alcanzar un mayor público y tener más relevancia, ¿no?, en lo que es la internet. Gracias. Excelente. Gracias, Marcelo. Además, él es un experto en posicionamiento, o sea, ese es de los fuertes de Marcelo, así que muy atentos a esa capacitación. Claudia, ya para terminar. un agradecimiento muy especial a la escuela que me ha dado tanto crecimiento porque esto del mundo del internet es algo muy nuevo para mí y lo he disfrutado bastante. Es un mundo nuevo, el internet es un mundo lleno de posibilidades y un llamado muy especial a toda la audiencia que se unan a nosotros, que se unan a nuestra escuela y aprendan todo, todo, todo el mundo digital. Excelente. Gracias, Claudia. Bueno, Álvaro, ya nuestras palabritas ya para despedirnos. Bueno, muchas gracias por hacerse a este nivel. Los invitamos a que si nos han recibido el link, se registren aquí en la parte de abajo para que reciban el curso completo. Gracias. Excelente, claro que sí. Bueno, pues, a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado en este módulo y, bueno, hemos tenido, han habido varios espectadores, personitas que me han escrito por WhatsApp acerca de si las grabaciones están disponibles, claro que sí. Hay un mensajito que dice, Mireya, me perdí la clase número uno, ¿cómo hago para obtener la grabación? Mira, si estás en la lista de la persona, si estás en mi lista, te llegó un correo, por la lista que estés, te llegó un correo, y en ese correo te mandamos el link de donde podías ver la grabación. Vea ese correo, búscalo, para todos los que nos están viendo, si se perdieron el módulo uno o el módulo dos, o sienten que el módulo uno les faltó un poquito, que tienen que volverlo a ver, lo mismo de marca personal, no se preocupen, en el correo electrónico que a ustedes les llegó, ahí está el link, ¿no? El link donde podían verlo en directo, con ese mismo link entran y ahí lo pueden volver a revisar. Bueno, entonces, pues a todos, muchas gracias por la audiencia y los esperamos esta noche, este, a las 8 de la noche hora de Colombia, si nos estás viendo en directo, como le digo, en vivo, este, para el módulo número 4 y a todos, chao, chao, y bueno chicos, vamos a detener entonces la grabación, chao, chao, chao.